Nuestros próximos programas estarán cargados de mucho deporte y velocidad. Vive la adrenalina y la emoción en un gran show automovilístico, la Copa GT500. Los mejores carros superdeportivos del planeta los verán a todo deporte. Bueno y a todo deporte continúa acá desde el Aeroparque Juan Pablo II con todas las incidencias de esta Copa GT500. Alfredo Carreño, un hombre muy futbolero y lo tenemos en exclusiva en nuestra sección, La Voz de la Experiencia, aprovechando la presentación oficial de su portal Cápsulas de Fútbol junto a su equipo de trabajo. No dejen de ver el especial que preparamos con nuestra Policía Nacional, un programa con mucha actividad física. Uno, dos, tres, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuatro, uno, dos, tres, cinco. Tienes que levantarlo, el de gorrita, levántelo a ver. ¿Y ustedes mantienen cómo? ¡A todo deporte! Y se llegó la hora de la Maratón de las Flores 2012. Como ya es costumbre, a todo deporte dijo presente en la Maratón de las Flores 2012. Les tenemos el antes y el después de la mejor carrera atlética de Colombia. Uno, dos, tres, tercer año consecutivo, anteriormente la media Maratón Internacional de Medellín, ahora la Maratón de las Flores. David Mora siempre a todo deporte y en el Inder siempre existe un lugar. Ahí vemos cómo los del reto están haciendo su show antes de salir a la competencia. Bueno Catalina, bienvenida a todo deporte. Usted mantiene día a día haciendo deporte, ¿no? Día a día, así es. Yo creo que el deporte es salud y chévere. Aquí estamos en nuestra ciudad disfrutando de esta Maratón. Y no se pierdan la celebración de cumpleaños del mejor deportista del siglo XX en Colombia. 70 Abriles. Martín Emilio Cochise Rodríguez. A todo deporte, único medio presente. Que le queme el pelo, que le queme el pelo. Octubre estará cargado de mucho deporte y como siempre decimos, presentes. Patrocina Corner, un gol olímpico en ropa deportiva. Hotel Trip Medellín, el hotel más deportivo de Colombia.